Policía Turística, dice Carlos Segovia, que lograron de 10 a 20% de inglés, mientras que la Subdirección de Seguridad Pública asegura que tienen un 50% de conocimiento en este idioma para atender a los turistas. En el tema de la Policía Turística ya se ha brindado la capacitación de vida, ahorita los compañeros que se encuentran en el centro ya están activos, ellos ya tienen la capacitación de vida, para que puedan orientar bien a las personas que vienen ahora sí que de otros estados, de otros países, a vacacionar aquí en la ciudad de Durango. Bueno, los compañeros ahí sí tienen ahí más o menos un 50% de conocimiento en lo que es el idioma inglés, para poder así que tener un poco más de comunicación con las personas extranjeras. Aunque dentro del ayuntamiento no se sabe exactamente el nivel de inglés de los elementos capacitados, se asegura por ambas partes que mínimo saben saludar y guiar en inglés a los turistas que recorren la capital. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.